Es la tarde de ser que el otro camino esté Y un respirar podrá llevarme al final Que intento disimular, no sé yo, no sé yo Cada rincón, cada razón Cada rincón, cada amor Cada emoción Encontré sus huellas en este tren Es como el sonido de un cascabel Resuenen latidos de ayer Cada rincón, cada razón Cada rincón, cada emoción Cada rincón, cada rincón, cada razón Cada rincón, cada rincón, cada razón No, no, no. No, no, no. No, no, no.